Saludos amigos amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos las mejores pasadas de clasificación de las motocicletas de 10 segundos, de la 16ª edición de la Copa Carnaval de Piques IV de Nilla Barranquilla 2023. Iniciamos con la Yamaha FZ1 de Guillermo Cepeda. ¡Suscríbete al canal! Guillermo Cepeda en su Yamaha FZ1, deja un primer registro de 10,666 segundos. A continuación, se presenta la Suzuki GSX-R1000 de Lenox Solano. Lenox Solano en su Suzuki GSX-R1000, marca un E-T3. de 10,505 segundos, lo que le da la primera posición provisional. El siguiente en clasificar es la imponente Suzuki GSX-R1300R Hayabusa de Juan Namos. Juan Namos en su Suzuki GSX-R1300R Hayabusa, con un tiempo de 10,122 segundos, toma la primera posición. Ahora tenemos un duelo entre la Kawasaki Ninja ZX-R10R de Enrique Molina, versus la Suzuki GSX-R1000 de Lenox Solano. Enrique Molina en su Kawasaki Ninja ZX-R10 se retoma a la punta de la tabla con un E-T de 10,107 segundos. Por su parte, Lenox Solano en su Suzuki GSX-R1000, no mejora su anterior registro. El turno ahora es para Adrián Murcia en su Honda CBR1000R. Con un tiempo de 10,512 segundos, Adrián Murcia en su Honda CBR1000R se hace con la cuarta posición. A continuación, se enfrentan la Suzuki GSX-R1000 de Lenox Solano, versus la nueva Suzuki GSX-R1000 de Andrés Camargo. Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000, toma la tercera posición de la clasificación con un tiempo de 10,166 segundos, desplazando a Lenox Solano en su Suzuki GSX-R1000 que no logra mejorar su anterior registro. El siguiente duelo es entre la poderosa Kawasaki ZH2 de Ricardo Ramírez, versus la Kawasaki Ninja ZX-R de Enrique Molina. Ricardo Ramírez en su Kawasaki ZH2 marca un tremendo tiempo de 10,095 segundos, haciéndose de este modo con la punta de la clasificación provisionalmente. Por su parte, Enrique Molina en su Kawasaki Ninja ZX-R10R abandona el pique. Ahora tenemos un duelo entre la Suzuki GSX-R1000 de Cesar Camargo, versus la Honda CBR1000R de Adrián Murcia. Adrián Murcia en su Honda CBR1000R no mejora su anterioridad, tiempo, pero queda muy cerca. Por su parte César Camacho en su Suzuki GSX-R1000 marca un EP de 10,370 segundos, que le entrega la quinta posición en la tabla. A continuación, Guillermo Cepeda en su Yamaha FZ1 busca mejorar su tiempo. Guillermo Cepeda en su Yamaha FZ1 mejora en 85 milésimas su anterior registro al marcar un EP de 10,581 segundos, lo que no es suficiente para subir en la tabla. El turno ahora nuevamente es para la Suzuki GSX-R1000 de Lennox Solano. Lennox Solano en su Suzuki GSX-R1000 mejora en 62 milésimas su anterior registro al marcar un EP de 10,443 segundos, pero se mantiene en la sexta ubicación. A continuación, se enfrentan César Camacho en su Suzuki GSX-R1000, versus la Honda CBR1000RR de Ardían Murcia. Increíblemente, las sumas de los RT y ET de ambas motos dan exactamente el mismo tiempo, lo que significa que se presenta un empate en la carrera. Sin embargo, en clasificaciones lo más importante es el ET marcado. Es así como Adrián Murcia en su Honda CBR1000RR no mejora su anterior registro. Por su parte, César Camacho en su Suzuki GSX-R1000 marca un EP de 10,093 segundos, tomando así la primera posición por una diferencia de solo dos milésimas de segundo sobre la Kawasaki ZH2 de Ricardo Ramírez. A continuación, hace una nueva pasada, la Kawasaki Ninja ZX-10R de Enrique Molina. Enrique Molina en su Kawasaki Ninja ZX-10R sube hasta la primera plaza al marcar un ET de 10,078 segundos, solo 15 milésimas mejor que el segundo clasificado. El turno ahora nuevamente es para Adrián Murcia en su Honda CBR1000RR. Adrián Murcia en su Honda CBR1000RR mejora a 87 milésimas su anterior registro, al marcar un ET de 10,425 segundos, subiendo a una posición hasta el sexto puesto de la clasificación. A continuación, la Kawasaki ZH2 de Ricardo Ramírez realiza una nueva pasada en busca de la punta. Con un tiempo de 10,091 segundos, Ricardo Ramírez en su Kawasaki ZH2 sube a la segunda posición, desplazando a la Suzuki de César Camacho por una diferencia de solo dos milésimas, pero se queda a solo trece milésimas de la punta. El siguiente en clasificar es la Suzuki GSX-1300R Kayabusa de Juan Lamos. El siguiente en clasificado es la que se queda a la punta. Juan Lamos en su Suzuki Hayabusa marca un ET de 10,048 segundos, tomando la primera posición por una diferencia de treinta milésimas sobre su escolta. A continuación, Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 cierra las clasificaciones. La Suzuki GSX-R1000 de Andrés Camargo marca un ET de 10,039 segundos, tomando así la primera posición por solo nueve milésimas sobre su más inmediato perseguidos. De este modo culminan las jornadas de clasificación de esta categoría, con una paridad increíble, del primero al quinto puesto contenidos en la misma décima al borde de los nueve segundos. En un próximo video, todas estas motos se enfrentarán entre ellas por el trofeo de campeón. Suscríbete para que no te lo pierdas. De este modo pasamos al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. ¡Gerardo Esteban Franco! ¡Felipe Morales! ¡Miguel A. Salazar B. ¡Jonás Núñez Rosario! ¡Sergio Enar! ¡Elexi Romero! ¡Brian Vásquez! ¡Alexander Mendoza! ¡Cesar Enrique Vivas Negre! ¡Y, Yesida Angulo!